Cumbia, valedor del sabor Música Ya viene Navidad, se acerca Navidad Es tiempo de alegría y de compartir felicidad Ya viene Navidad, se acerca Navidad Es tiempo de alegría y de compartir felicidad Canto alegre, bailo alegre Canto alegre porque llego Navidad Canto alegre, bailo alegre Canto alegre porque llego Navidad Dindo 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 D Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.